Alrededor de unos 13 indígenas en el Caribe Norte del país fueron asesinados presuntamente por ataque de colonos. El líder Yatama Brooklyn Rivera afirma que dicha situación es lamentable y es una difícil situación que viven las comunidades indígenas a mano de los colonos y agrega que no es desde ahorita que sufren ataques y asesinatos. Esto se viene dando desde el 12.008. En el territorio indígena Mayangna Sauniaz, que es un territorio que está dentro del área de reserva de biosfera Bozahuas, entonces esta zona ha venido siendo atacada constantemente por los colonos. Yo diría libremente están actuando a la vista de las instituciones de la policía, del ejército, del mismo batallón ecológico y la denuncia ha sido constante y no ha hecho nada el ejército ni la policía, ninguna autoridad. Rivera agrega que la causa de esta situación de expulsar a las comunidades indígenas es por la riqueza de las tierras. La causa es que buscan ir expulsando de las comunidades de su tierra a las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque están los recursos, está el oro, sobre todo el oro. Hay una actividad ahí continua de saqueo de los recursos. Entonces, en las tierras indígenas están los bancos de oro. Esto inició desde 2008, cuando se empezó a entregar los territorios indígenas titulados. Y desde esa fecha para acá hay alrededor de 50 indígenas asesinados, contados así, con nombres y apellidos. Los desaparecidos, los heridos, los que secuestrados, no, 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 esa es otra cantidad que existe. La verdad de las cosas es que constantemente hay muertos, hay ataques, hay heridos, la población desplazada, hay comunidades desaparecidas. Noticias 12, Darlene Tellez.